Sí, sí, así, así, estoy con Simón, estoy con Simón, estoy con Simón Muy bien, pero cómo, más, ay bueno, bueno Voy con Simón, estoy con Simón, estoy con Simón, estoy con Simón, Simón Ahí está, pero cómo, pero más, pero bueno Ya, vamos, vengan de más allá Viene un hermano, mirá lo del pastor, el pastor de la vida Para que no se acerquen los patos a comerle Vamos Mamertis Dejá a los negros, vení Yo creo que no les voy a comer más Hay nichos, y ayer les di nichos Ajá, coman eso Nequico, Nequico Tengo que pagarle un palucho Negros, dejá los patos en paz Mirá, me sacamos las piezas Vení, negro, vení, vení, vení Venga Ya iba, ya iba Mirá ahora, mirá Se me enredó el zapato A vos también 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 Ahora a vos también A vos también Yo le tengo Él y a veces No sentas No sentas Y a alguien whether Tenderá Muy rápido Y se va Mira ahora, uy Mira ahora Hilos, Krsna ¡Ah! 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 Uno, dos, tres, cuatro ¡Ah! Hijo, Espíritu Santo, amén, congratulations, bravo, sí, ajá, bueno, entonces estamos acá, en esta grande que tengo yo, pero me echas de tirar al suelo, llena de cositas en la cara, ponelo, mostrala, no, 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 te lo puedo, por favor, mostrale como todo solo, no sé si, mamá, como antes, sí, 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 yo soy tu mamá, postiza, vení, ahí está el link, cálgalo, mira, sí, vení, ¿le querés poner un nombre? Ay, ¿qué le podemos poner? ¿Mujer es hombre? Vamos a ver, es hembra, es hembra, le ponemos Susana, bueno, dale, ay, me encantaría Susana, tenemos a Susanita aquí, me encanta, ¿cómo le llaman ustedes a eso? La mema, vamos a darle la mema, la mamadera, no quiere, ahí le empezó a probar, ay qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico, mami, ahí sí, ahí sí, ay, qué rico, mama, oh, no, no, no. A Susana, a Susana le gusta mucho la leche, porque pueden ver, Susanita, ya ahí conocemos a Susanita, le voy a poner un lazo rosado para reconocerlo. ¡Ay, mi amor! ¡Viva una gloria nacional! ¡Sí! ¡No, no! ¡Casi lo va! Estamos tirándole miguitas para que vengan unas gaviotas que mamá dice que viene, pero no viene ni uno. Pero, ¿cómo? La otra vez, claro, verá invierno, pero no puede ser. ¡Qué divino! ¡Qué sol! ¡Qué linda! ¡Qué casa! ¡Ay, mi amor! No hay pescados tampoco. Nada, no hay nadie. No hay pesca, no hay nadie. No hay lagarto, no hay nadie. Fueron todos que vivían. ¡Qué rabia! No hay lagarto. ¿Me contestó o no? ¿Alexia? ¿Alexia? ¿Cómo le llamo Jessica Lanz? No hay lagarto. Sí, 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 sí. Estoy dejando de a poco porque casi me mato. Por mala. Por romper un hormiguero. Pobrecín. ¡Cállate! ¡Ay, que rompebolas osis! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! Si a vos también... ¡Este! ¡Cara rato! ¡Bueno! ¡No! ¡Pero no! ¡Yo te amo! ¡Vos también! ¡Ay! ¡Tiene el ojo con la lagaña! ¡Ah! Yo he hecho gotas. Sí, tenemos las gotas, ¿no? Sí, tengo gotas. Ayer le saqué, pero ahora tiene una... Es cuando se vio... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le he hecho gotas, yo tengo ya. Bueno. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! Jueguen, vayan al lago.